Muchas veces se veía como algo normal que el gobierno transfiriera estos recursos a estas organizaciones. La decisión que se tomó fue ya no transferir estos fondos, había transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf. Piden una audiencia conmigo, algunas organizaciones para plantearme que sí cumplían, que sí tenían propósitos de apoyo a la gente, pero en general se cometían muchos abusos y era bastante el dinero. Por lo pronto, es decir, no hay estas transferencias, se terminan estas transferencias, nadie va a ejercer dinero de esta forma.